Con exposición de pinturas, libros, presentaciones artísticas, bailes y demás, en la Expo Feria Mayorista ofrece la plataforma idónea para el fomento de la cultura de nuestro país, tal y como lo explica la encargada del área, Elena Hernández. El corredor cultural en sí, aquí en la Feria Mayorista, consiste en lo que es implementar la cultura, que vaya un poquito más allá, que la gente tenga un lugar en el cual venir a disfrutar de ciertas actividades por ejemplo, el corredor, se implementan actividades desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, actividades folclóricas, actividades culturales, muestras de lo que son artes, por ejemplo, en paneles, cuadros, de igual manera también tenemos libros para que la gente vaya culturizándose un poquito más y conociendo acerca de lo que es la cultura dominicana, de todo lo que tenemos y un poquito más. Artistas franco-macorizanos interesados en exponer sus trabajos en el corredor pueden acercarse a los encargados de esta área. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.